Para añadir una pregunta de tipo arrastrar y soltar sobre una imagen pulsa en más del menú superior y selecciona banco de preguntas. Asegúrate de que en el desplegable que aparece debajo del nombre de la asignatura está seleccionado preguntas. A continuación en el apartado seleccionar una categoría elige en la que quieres crear la pregunta. Para añadirla pulsa sobre el botón crear una nueva pregunta. Aparecerá una ventana en la que puedes seleccionar el tipo de pregunta. En la columna preguntas pulsa sobre arrastrar y soltar sobre una imagen y pulsa en el botón añadir. Comprueba que en el desplegable categoría aparece lo que habías elegido. Si no es así puedes modificarla de nuevo y seleccionar la categoría correcta. En primer lugar escribe el nombre de la pregunta. Te ayudará a identificarla dentro del banco de preguntas. En este caso escribiremos pregunta de arrastrar y soltar sobre una imagen. En enunciado de la pregunta debes escribir el texto para indicarle al estudiante lo que tiene que hacer para resolver la pregunta. En este ejemplo escribiremos arrastra cada marcador a la zona correspondiente en la imagen. En el desplegable estado de la pregunta puedes dejar marcado el estado listo si has finalizado la pregunta y está preparada para incluirla en un examen. Si todavía no está completamente desarrollada o necesitas revisarla antes de utilizarla puedes cambiar el estado de la pregunta a borrador. En el campo puntuación por defecto especifica la puntuación de la pregunta. Puedes dejar el valor por defecto en este caso 1 y asignarle una puntuación distinta cuando añadas la pregunta a un examen. Mediante la retroalimentación general puedes incluir una explicación adicional, sugerencias para mejorar la comprensión de un tema o cualquier información que considere relevante para la pregunta. En función de la configuración del examen esta información podrán verla los estudiantes durante la revisión del intento de examen una vez haya sido enviado. En el bloque vista previa debes añadir la imagen de fondo sobre la que los estudiantes tienen que desplazar los marcadores. Para ello pulsa sobre el botón seleccionar un archivo o arrastra y suelta desde una carpeta de tu equipo. Para ver la imagen pulsa en el botón refrescar vista previa. En el bloque elementos arrastrables tienes que configurar cada uno de los marcadores. En el campo tipo debes elegir si se puede arrastrar una imagen o un texto. En el desplegable grupo puedes elegir si los marcadores se presentan agrupados entre ellos. En este caso vamos a crear un marcador de imagen y dos marcadores de texto. Para el marcador de imagen selecciona imagen arrastrable en el campo tipo y déjala en el grupo 1. Como se utiliza una vez no debes activar la casilla ilimitado. Por último arrastra la imagen que quieres utilizar como marcador sobre el cuadro correspondiente. Si puedes te recomendamos que utilices una imagen con fondo transparente. Para el primer marcador de texto selecciona texto arrastrable en el campo tipo y déjala en el grupo B para que los dos elementos de texto estén emparejados. Al igual que con la imagen si solo se utiliza una vez no debes activar la casilla ilimitado. Por último en el cuadro texto escribe la palabra o palabras que formarán el marcador. En este ejemplo rueda para el primero y faro para el segundo elemento. En el bloque zona de arrastre tienes que definir las zonas en las que el estudiante debe colocar cada uno de los marcadores. Deja en blanco los campos izquierda y parte superior. Pulsa sobre el botón desplegable elemento arrastrable y selecciona el nombre del marcador que irá asociado a cada zona. Por último en el campo texto escribe el nombre o una indicación para reconocer el marcador. Vuelve a la parte superior de la pantalla hasta la zona en la que se visualiza la vista previa de la imagen de fondo. Los marcadores están ubicados juntos en la esquina superior izquierda. Desplaza cada uno de ellos a su posición correspondiente y vuelve a zona de arrastre. En los campos izquierda y parte superior aparecen las coordenadas de cada uno de los elementos. El siguiente bloque es retroalimentación combinada donde puedes darle información al estudiante en función de las respuestas que haya acertado en esta pregunta. Si el estudiante ha acertado todas las respuestas se muestra el texto de la primera casilla. Si ha acertado alguna el texto de la casilla central y si no ha acertado ninguna el texto de la casilla final. Si quieres en este bloque puedes mostrar al estudiante el número de respuestas correctas para esta pregunta. En el bloque múltiples intentos puedes configurar cómo se comportará la pregunta en los modos de comportamiento de las preguntas interactivas con varios intentos y modo adaptativo con penalización. Si en la configuración del examen seleccionas cualquiera de estos comportamientos de las preguntas debes especificar. Penalización por cada intento incorrecto. Elige el porcentaje de puntuación que se restará del total de la pregunta cada vez que el estudiante falle una pregunta y vuelva a realizarla. Estas sólo son válidas en el comportamiento de las preguntas interactivas con varios intentos. En función del número de pistas que le des al estudiante podrá reintentar esta pregunta. De este modo si le das dos pistas podrá reintentar esta pregunta tres veces número de pistas más uno y si le penalizará con la puntuación elegida por cada intento que realices. Si en la configuración del examen no eliges ninguno de los comportamientos de las preguntas indicados esta sección no tendrá validez y no debes especificar nada. Si pulsas sobre el botón guardar cambios y continuar editando puedes guardar las modificaciones y acceder a la vista previa de la pregunta para comprobar cómo se comportará en función de su configuración y la del examen. Si no quieres comprobar el funcionamiento y quieres añadirla al banco de preguntas pulsa sobre el botón guardar cambios.